Bueno mis amigos vamos a continuar, vamos a dedicar esa rolita también para los ruptores X toda la banda de antaño ya nos vamos, muchas gracias y bueno pues esa rola se la voy a dedicar para mi compadre Jorge Toski, próximo 13 de octubre que nos vemos allá en Canadá con la presencia del grupo Super D el día 24 de febrero no se les olvide chamacos por ahí, vamos a vamos a hacer la invitación 24 de febrero aquí nos vemos, aquí nos vemos con la presencia del gigante Sonido Cóndor desde la Argentina además Sonido Charly, Sonido Puma, Sonido Chiquéis Celeste Canadiense que nos estaremos viendo invita Pisa el Carmen allá mi compadre Richard así que ya nomás que se prepare bien ese día con las chelas porque estas chelas no van a alcanzar así que para la familia García Sánchez vamos a bailar esa noche nos dice vámonos vamos a bailar esa rola perrona nos dice vamos a bailar vamos a gozar bienvenido y buenas noches esto se baila con sabor para mis papás de los chupetones el grupo Super D ahí va sonido Puma vámonos toda la gente de León, Guanajuato Raptores X de la Cruz toda la familia García Sánchez para saludar a los hitos todos los cuates de Canal 5 Pollo, Cipotines y el Rafaelito vámonos para las chicas simpas para mi compadre Shorty y la gata vamos a bailar vamos a bailar ahí va los chupetones vienen los chupetones a Paricio, Puebla Pista y Carmen vamos a gozar dice vamos a gozar esta noche ahí se van los del barrio de la Cruz todos nos están acompañando ahí están grabando el video vámonos Chris Super Ferrovi hoy presente para Chidoso el Borolas para mi compadre báilale, báilale chino el simbolero todos los tristes abandonados vámonos para la señorita Fer vámonos vamos a bailar toda la banda de San Pablo del Monte adiós ahí se van a la gente San Cristóbal de Puebla vamos dice esa noche sonido Charlie de Naci Amador sonido chiquéis mi compadre Puma y su compadrito el rey de las comaditas vámonos ya viene su aniversario para el chivo mi compadre todos los tractores X esa noche la banda de Daniera de regreso vámonos vamos a gozar vamos a bailar bienvenido buenas noches saludo saludo para vámonos saludo para el groso el cuate para mi compadre Marce saludo para también se escucha Frank Frank ¿qué quieres su celestazo? los chidos los chidos los chidos vamos a bailar la danza vámonos otro cachete la danza de los sapos ya nos vamos dice vamos a bailar esa noche la presencia celeste canadiense ya nos vamos ya nos vamos gracias que Dios me los bendiga a todos ritmo de tambores hoy sonido celeste canadiense celeste canadiense Pablo Maradona todos los adaptores X Pérez y los estudios sorteo récord para sonido hol diez esa noche y el sonido ruso ahí va el Corralejo vámonos hasta León Guanajuato todos mis compadres Tepec y de Rodríguez ya nos vemos en el mes de enero gracias hasta la próxima que Dios me los bendiga nos vamos ya